En un nuevo capítulo de la ya tumultuosa historia entre Sakira y Gerard Piqué, los padres del exfutbolista han tomado un vuelo de emergencia hacia Miami, en un intento por mediar en una situación que ha escalado rápidamente, una demanda interpuesta por Sakira en relación con su último álbum, Las mujeres ya no lloran. La cantante colombiana alega que ciertos comentarios hechos por Piqué y su entorno han dañado la reputación del álbum, por extensión, su carrera. El conflicto comenzó cuando Sakira lanzó su álbum, el cual incluía canciones claramente inspiradas en su ruptura con Piqué. La recepción del público fue abrumadoramente positiva, con muchos elogiando la valentía y honestidad de la artista al compartir su dolor y recuperación a través de la música. Sin embargo, la situación se tensó cuando miembros del entorno de Piqué hicieron declaraciones públicas minimizando el impacto del álbum y cuestionando la veracidad de las experiencias relatadas por Sakira. La decisión de Sakira de proceder legalmente no fue tomada a la ligera. Según fuentes cercanas, la cantante se sintió personal y profesionalmente atacada, lo que la llevó a buscar reparación a través de los tribunales. La demanda, presentada en Miami, donde Sakira reside actualmente con sus hijos, Milan y Sasa, alega difamación y daños a su imagen y carrera. Los padres de Piqué, conocidos por su discreción y su intento de mantener un perfil bajo durante la separación de la pareja, se vieron obligados a intervenir dada la gravedad de la situación. Su viaje a Miami tiene como objetivo principal encontrar una solución amistosa que evite un enfrentamiento legal prolongado, el cual podría tener consecuencias devastadoras tanto para Sakira como para su hijo. A su llegada, se espera que los padres de Piqué se reúnan con abogados y representantes de ambas partes para discutir los términos de un posible acuerdo. No obstante, la tarea no será sencilla. La tensión entre Sakira y Piqué ha sido palpable desde su separación y cada nuevo episodio solo ha servido para ensanchar la brecha entre ellos. El álbum Glass Mujeres ya no lloran se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino, con fans de todo el mundo expresando su apoyo a Sakira. La artista, por su parte, ha utilizado su música como un medio para procesar su dolor y transformarlo en algo positivo. Sin embargo, este nuevo conflicto amenaza con opacar el mensaje de fuerza y superación que el álbum buscaba transmitir. La reacción del público ante la noticia de la demanda ha sido mixta. Mientras que algunos fans de Sakira la apoyan incondicionalmente, otros cuestionan la necesidad de llevar estos asuntos al ámbito legal, argumentando que podría perjudicar aún más a los hijos de la pareja. En las redes sociales, el debate es intenso, con hashtags tanto a favor como en contra de la demanda dominando las conversaciones. En el centro de esta tormenta mediática están Milan y Sasa, quienes, a pesar de su corta edad, son plenamente conscientes de las tensiones entre sus padres. Sakira y Piqué han hecho esfuerzos por proteger a sus hijos de la atención pública, pero episodios como este hacen cada vez más difícil mantenerlos al margen. Mientras tanto, el equipo legal de Sakira se muestra firme en su posición, argumentando que las acciones y declaraciones de Piqué y su entorno han cruzado una línea que no puede ser ignorada. La cantante busca no solo una reparación económica, sino también un reconocimiento público del daño causado. Por otro lado, allegados a Piqué sugieren que el exfutbolista está buscando la manera de resolver el conflicto de manera privada, consciente del impacto que una batalla legal podría tener en sus hijos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales de su parte. Los abogados especializados en derecho de familia y propiedad intelectual están siguiendo el caso con interés, señalando que podría sentar un precedente importante en cuanto a cómo se manejan las disputas de este tipo entre figuras públicas. La industria musical también está atenta a los desarrollos, con algunos artistas expresando su solidaridad con Sakira y otros llamando a una resolución pacífica del conflicto. La situación ha reavivado el debate sobre la privacidad, los derechos de autor y la libertad de expresión en la era de las redes sociales. En un intento por calmar las aguas, figuras del espectáculo y amigos en común de Sakira y Piqué han ofrecido mediar entre las partes, aunque hasta ahora, estos esfuerzos no han fructificado. La comunidad internacional, especialmente en Colombia y España, países natales de Sakira y Piqué respectivamente, sigue con atención el desenlace de este conflicto. La esperanza de muchos es que, por el bien de Milan y Sasa, se encuentre una solución que permita a ambas partes cerrar este capítulo y avanzar. En medio de este caos, la música de Sakira sigue resonando fuerte, con las mujeres ya no lloran y escalando posiciones en las listas de éxitos. Este éxito subraya el apoyo incondicional de sus fans y el impacto emocional de su obra. A medida que los días pasan, la expectativa crece en torno a las negociaciones en Miami. El mundo espera que la intervención de los padres de Piqué pueda abrir un camino hacia la reconciliación, no solo entre él y Sakira, sino también para restaurar la armonía en una familia que ha sido puesta a prueba por el escrutinio público. La situación entre Sakira y Gerard Piqué, marcada por la reciente demanda interpuesta por la cantante y el viaje de emergencia de los padres de Piqué a Miami, ha generado un clima de tensión que no solo afecta a las partes involucradas sino también, y de manera más preocupante, a los hijos de la pareja, Milan y Sasa. La creciente preocupación por el bienestar psicológico de los niños ha comenzado a tomar un lugar central en la discusión pública sobre este conflicto. Expertos en psicología infantil han señalado que situaciones de estrés prolongado entre los padres pueden tener un impacto significativo en el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Aunque Sakira y Piqué han tratado de mantener a sus hijos al margen de sus disputas, es casi imposible aislar completamente a los niños de la tensión que generan estos conflictos. Las reacciones de Milan y Sasa a la situación han sido motivo de especial atención para sus padres y abuelos. Según fuentes cercanas a la familia, ambos niños han mostrado signos de ansiedad y confusión ante los cambios abruptos en su entorno familiar. La constante presencia de medios y la discusión pública sobre la demanda han creado un ambiente de incertidumbre que afecta su rutina diaria. En un esfuerzo por proporcionar algún grado de normalidad, Sakira ha intensificado las actividades que promueven el bienestar emocional de sus hijos, incluyendo terapia familiar, deportes y otras actividades extrequeriqueles. La cantante está profundamente comprometida con asegurar que Milan y Sasa reciban el apoyo necesario para navegar por esta etapa complicada de su vida. Por su parte, los padres de Piqué, durante su estancia en Miami, han hecho hincapié en la importancia de llegar a un acuerdo que priorice la salud mental y emocional de los niños sobre cualquier otra consideración. Su enfoque ha sido encontrar una solución que permita a Milan y Sasa mantener una relación sana y estable con ambos padres. La comunidad educativa de los niños también ha jugado un papel crucial en proporcionarles un entorno seguro y estructurado. Maestros y consejeros escolares están al tanto de la situación y han ofrecido recursos adicionales para apoyar a Milan y Sasa durante este periodo. La atención de los medios de comunicación hacia Milan y Sasa ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. Estas organizaciones han llamado a respetar la privacidad de los niños y a considerar seriamente las consecuencias que la exposición mediática puede tener en su bienestar. El impacto de la disputa entre Sakira y Piqué también ha reavivado el debate sobre cómo las figuras públicas manejan sus conflictos personales y familiares. Muchos fans y observadores han expresado su deseo de que las partes involucradas encuentren una manera de resolver sus diferencias de manera privada y amistosa, especialmente por el bien de los niños. Las redes sociales se han convertido en un doble filo, proporcionando tanto un espacio para el apoyo y solidaridad hacia Sakira, Piqué y sus hijos, como un foro para la especulación y el juicio. La necesidad de un manejo cuidadoso de la información compartida en estas plataformas se ha hecho más evidente que nunca. Amigos y familiares de Sakira y Piqué han cerrado filas alrededor de la pareja, ofreciendo su apoyo y asistencia para navegar por este momento difícil. La solidaridad mostrada por sus seres queridos es un recordatorio del poder de la comunidad y el amor familiar en tiempos de crisis. En un intento por mitigar el impacto de la situación en Milan y Sasa, se han organizado sesiones de terapia familiar con especialistas en mediación. Estas sesiones buscan proporcionar un espacio seguro para que todos expresen sus sentimientos y trabajen hacia la comprensión mutua y el respeto. La salud mental de Sakira y Piqué también ha sido motivo de preocupación. Ambos están enfrentando un estrés considerable y han buscado apoyo profesional para manejar las emociones y el estrés generados por la demanda y su repercusión pública. Los abuelos de Milan y Sasa, tanto maternos como paternos, han asumido un papel activo en asegurar que los niños mantengan una rutina regular y acceso a ambientes que promuevan su estabilidad emocional. Su implicación ha sido fundamental para proporcionar una sensación de continuidad y seguridad. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el curso de la demanda y el futuro de las relaciones familiares. La esperanza generalizada es que se llegue a una resolución que permita a todos los involucrados avanzar de manera positiva. Mientras tanto, el apoyo de los fans de Sakira y Piqué sigue siendo fuerte, con muchos enviando mensajes de ánimo y esperanza a través de las redes sociales. Esta ola de apoyo no solo es un testimonio de su popularidad sino también de la empatía del público hacia la situación familiar. La posibilidad de una resolución pacífica ha motivado a varias figuras públicas a ofrecerse como mediadores, con la esperanza de que su intervención pueda facilitar el diálogo entre Sakira y Piqué. La idea es encontrar un terreno común donde se priorice el bienestar de Milan y Sasa. A medida que el caso avanza, los ojos del mundo están puestos no solo en el resultado legal, sino también en el impacto humano de este conflicto. La historia de Sakira y Piqué es un recordatorio de que, detrás de los titulares y la fama, hay familias reales enfrentando desafíos reales. La determinación de ambos padres de proteger a Milan y Sasa de las consecuencias de su disputa es evidente. A pesar de las dificultades, hay un compromiso compartido para asegurar que los niños crezcan en un ambiente lleno de amor y respeto mutuo. En última instancia, la saga de Sakira y Piqué subraya la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de manejar los conflictos personales con cuidado y consideración, especialmente cuando hay niños involucrados. La esperanza de una resolución amistosa permanece viva, alimentada por el deseo colectivo de ver a esta familia encontrar paz y armonía una vez más.